Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a ver algunas noticias que han salido en el parche del servidor global hoy 29 de marzo. Ya saben, abajo en la descripción les voy a dejar el link de la página para que ustedes puedan revisar cómodamente toda esta información. Ok, lo primero que tenemos es que en un futuro todas las clases van a poder tocar instrumentos musicales. Acá nos dice que la Shai ha comenzado a compartir su talento especial con otros amigos. Todas las clases de Black Desert ahora van a poder tocar instrumentos musicales. Los instrumentos para principiantes los tenemos que comprar y luego registrarlos en la tienda de Artini por 5 millones de plata cada uno. Lo que es instrumentos de floresta se pueden obtener y registrar completando misiones consecutivas mediante el NPC Artini. Y los instrumentos de Marni, acá nos dice que debemos comprar materiales de artesanía en la tienda de Marni y luego crearlos después de hacerlos mediante misiones diarias. Eso sí, como todas las clases ahora van a poder tocar instrumentos, algunas cosas van a cambiar. Por ejemplo, acá nos mencionan de que ahora todas las clases van a poder utilizar la tienda de instrumentos musicales de Artini, siempre y cuando tengamos el conocimiento músico errante. Además, el nombre de la misión llamada Música Amigos Chai va a cambiar a Música Amigos Toquemos Instrumentos Juntos. Y lo que es la misión sugerida de música llamada Un Sonido que no estaba en el mundo, esta misión de igual manera va a cambiar para que todas las clases la puedan realizar. Además, en un futuro van a agregar cinco instrumentos nuevos, lo que es trompa, clarinete y tres guitarras eléctricas. Acá nos muestran algunos ejemplos de cómo sería la animación de estos instrumentos, lo que es el cuerno o trompa de Florestra y el clarinete. Además, acá también nos muestran lo que es las guitarras eléctricas de Marni. También en un futuro van a simplificar la adquisición de instrumentos Florestra. Acá nos dice que se va a simplificar las misiones para adquirir ocho instrumentos de Florestra. Estos instrumentos los vamos a poder conseguir si nos dirigimos con el NPC Artini que se encuentra en el muelle norte de Calla. Este NPC nos va a dar una serie de misiones. Para eso tenemos que hacer nivel 56 o superior. Y bueno, cuando completemos ya todas estas misiones, al final vamos a poder conseguir los ocho tipos de instrumentos de Florestra. Lo que es la guitarra, el piano, el violín, los tambores, etc. Pero bueno gente, para saber más información sobre esta simplificación para poder conseguir los instrumentos de Florestra y también sobre el tema de que ahora todas las clases van a poder tocar los instrumentos musicales, lo ideal sería esperar a cuando salga todo esto en los servidores oficiales. De ahí lo siguiente que tenemos sería una segunda simplificación a las piedras negras. Esto sería como una segunda parte. Acá nos dice que los nombres de piedra negra de arma y piedra negra de magia concentrada de arma se van a cambiar simplemente a piedra negra y piedra negra de magia concentrada. Además, acá también nos mencionan de que van a eliminar las piedras negras de armaduras, las piedras negras de poder de magia concentrada de armadura y los fragmentos de cristales negros duros. Y en su lugar nos van a dar piedras negras, piedras negras de magia concentrada y fragmentos de cristales puntiagudos. Todos estos ítems van a ser enviados al almacén de Heidel. Eso sí, acá nos dice que en lo que es cultivo ya no vamos a poder conseguir los fragmentos de cristales negros duros, sino que vamos a conseguir solo fragmentos de cristales negros puntiagudos. En lo que es recolección y caza, de igual manera, ya no se van a poder conseguir en un futuro fragmentos de cristales negros duros, solamente fragmentos de cristales puntiagudos. Además, en la tienda de Patrigio ya no vamos a poder conseguir lo que es piedras negras de armaduras, ni tampoco fragmentos de cristales negros duros, sino solamente piedras negras y fragmentos de cristales negros puntiagudos. Ahora, acá nos dice que los siguientes ítems van a ser eliminados del botín obtenido al derrotar monstruos y se van a cambiar para obtener los siguientes ítems. Lo que es piedras negras de armaduras y fragmentos de cristales negros duros van a ser eliminados y solamente vamos a poder conseguir piedras negras y fragmentos de cristales negros puntiagudos. Además, acá también nos dice que de acuerdo con el proceso de simplificación de las piedras negras, las condiciones necesarias para continuar algunas misiones han cambiado. Lo que es la misión Soporte de Forio, que actualmente nos pide entregar 10 piedras negras de armaduras. En un futuro, simplemente vamos a tener que entregar 20 piedras negras. Y la misión llamada Artesano de Avance de Recolección 10, que actualmente nos pide entregar 10 fragmentos de cristales negros duros y también obtener 3 fragmentos de cristales negros puntiagudos. En un futuro, simplemente nos va a pedir obtener 10 fragmentos de cristales negros puntiagudos. Ok, entonces, esto sería una segunda parte de esta simplificación de las piedras negras. Ya cuando esto salga en los servidores oficiales, seguro vamos a tener más información. De ahí, lo siguiente que tenemos sería sobre el conocimiento de Garmot. Acá nos dice que se va a agregar un nuevo método para poder conseguir el conocimiento de Garmot si es que todavía no lo tenemos, o si es que lo hemos eliminado. El conocimiento, en un futuro, lo vamos a poder conseguir a través del botín de Garmot. Ya saben que actualmente, cuando matamos a Garmot, nos sale un cofre. Bueno, allí vamos a poder conseguir, en un futuro, el conocimiento, si es que todavía no lo tenemos. Como pueden ver, aquí nos muestran una imagen, un ejemplo. Eso sí, acá nos dice que si ya tenemos el conocimiento de Garmot, lamentablemente no vamos a poder mejorarlo. Además, todavía se va a poder conseguir el conocimiento si es que le damos el último golpe a Garmot. Eso sí no va a cambiar. De ahí, lo siguiente que tenemos es que se va a mejorar las misiones principales de la región de Balenos y Serendia. Esta mejora se va a realizar para que estas misiones sean un poco más sencillas, más fáciles. Por ejemplo, la misión llamada Pon tu suerte en juego. Esta misión actualmente nos pide matar 25 duendes, pero en un futuro simplemente vamos a tener que matar 10 duendes. De igual manera sería, por ejemplo, con la misión llamada Seguimiento de Gias. Actualmente nos piden derrotar a 25 duendes, pero en un futuro nos van a pedir solo derrotar a 10. Ok, en un futuro, estas misiones entonces de la región de Balenos y Serendia van a ser un poco más sencillas. Pasemos ahora a lo que es Guerra de Nodos. Acá nos dice que se está preparando una nueva revisión del sistema de Guerra de Nodos. Durante el periodo de preparación para la reorganización, la duración de la Guerra de Nodos en un futuro se va a cambiar a una hora. Actualmente una node empieza a las 9 pm y finaliza a las 11 pm horario brasilero, pero en un futuro la node va a comenzar a las 9 y va a finalizar a las 10 pm. Solamente va a durar una hora. Ahora, como la finalización de la node en un futuro va a ser a las 10 de la noche, la Liga de Gremios también se va a cambiar para permitir solicitudes a partir de las 10 pm. De ahí, lo siguiente que tenemos sería sobre las monturas, los caballos. Acá nos dice que en un futuro todos los caballos van a ser mejorados para poder adquirir la habilidad de Sprint como habilidad predeterminada. Esta habilidad Sprint se va a agregar como habilidad predeterminada a todos los caballos. Si no me equivoco, esto sería para los caballos tier 6 hasta T10. Además, esta habilidad de Sprint también se va a agregar como habilidad de nacimiento para el caballo imperial. Ya saben que este caballo uno puede conseguirlo con una cierta probabilidad a la hora de realizar un cruce. Pero bueno gente, en un futuro todos los caballos van a tener como habilidad predeterminada la habilidad de Sprint. Esta habilidad acá nos dice que va a tener el 100% de aprendizaje. Así que completamente genial. Ahora, acá nos dice que cuando esto se actualice en los servidores oficiales, la habilidad Sprint se agregará a todos los caballos que aún no lo tengan. En consecuencia se va a dar de baja todos los caballos registrados en el mercado de caballos y en el mercado de cruces. Y por último, ya para terminar, se va a mejorar la interfaz de las zonas de casa, de las zonas de grindeo. Acá nos dice que van a agregar una etiqueta, una opción llamada ubicación de invocación de la linterna de Dequia. Esta opción nos va a permitir ver las ubicaciones de donde podemos utilizar la linterna de Dequia. Cuando pasemos el cursor sobre la etiqueta de ubicación fija para la invocación de la linterna de Dequia, se va a mostrar la ubicación donde se usa la linterna. En fin, gente, hasta aquí entonces sería todo. Esto sería algunas noticias que han salido en el servidor global. Ya saben, si quieren revisar cómodamente toda esta información, abajo en la descripción les voy a dejar el link de la página. Y bueno, recuerden que mayormente todo lo que sale en el Global Lab primero sale en la región de Corea y ya después lo colocan en las otras regiones. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau. Gracias, chau.